La familia no se escoge, pero si las amistades Tengo amigos de familia y enemigos de mi sangre Unos hijos de sus jepas y otros de su pinche madre Los abedos de las manos pa' contar mis amistades Yo los cuento por los hechos y a esos nunca he de fallarles Pero al que me juega su eco lo mando a chingar su madre Traigo una cruz en el pecho que me dio mi santa madre Y un regalo de mi viejo que va conmigo donde ande La cruz me espanta a los muertos y la nueve a los cobardes Las envidias ni de broma conmigo van a escucharlas Si hay algo que me encabrona que hablen mal a mis espaldas El valor los abandona si de frente les reclamas Si no te gustan las moscas mantén la boca cerrada Muchos problemas y ahorra el que mide sus palabras Si un árbol da buena sombra no hay por qué cortar sus ramas Tengo amigos de familia y familia que ni me hablan Unos con pocos se agüitan y otros con muchos se encajan Solo cuando necesitan saben llegar a mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!